Vengan por favor, les voy a pedir a Mirta y a Anito, vení David, ¿dónde está David? Y a Darío Les van a dar una bendición sus viejos Bueno, en ustedes dos está el sueño que Dios puso en mi vida Es tener una familia, es tener esos hijos, esas familias como era la de al lado de mi casa Cuando yo salí a los 18 años de mi casa, sabía que tenía que formar una familia Y fue esa familia un regalo de Dios Darío, sos un hombre donde cuando eras chiquito y tenías 6, 7 años Llorabas por ir a la luna, llorabas porque querías estar allá Es esa creatividad que Dios te dio para ver más allá de las estrellas Más allá y poder hacer esos cuentos y esos libros que vos soñás Viendo el más allá, porque Dios te está enseñando a ver el más allá Y lo ves en tus músicos El ser un adorador no lo soñé yo Lo mamaste vos porque yo te crié con música Con papá teníamos cientos de long play Donde en la panza vos escuchabas esa música Así que sos un hombre Estoy orgullosa de vos Porque realmente Dios ha superado mis expectativas como mamá Junto a Vivi, junto a Mika Entonces es un privilegio Porque hemos superado también tus necesidades Junto cuando usaste la muleta Con ahora, con tu problema en la piel Así que yo le doy gracias a Dios por eso David, sos un luchador Toda tu rebeldía que no tuvo tu hermano Y sabes que tenía voz en el colegio Y que te querían echar Porque eras todo lo contrario a tu hermano Eras porque vos luchabas por tu vida Vos demostrabas en eso Que vos luchabas por tu vida Juntos hemos superado muchas cosas Pero no yo Vos la superaste Y vos la vas a seguir superando Porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas para vos Tampoco soñé que ustedes fueran pastores No tenían idea No tenían idea Pero un día vino Dios E hizo todo aquello que estaba guardado en mi corazón Estoy orgullosa de ser su madre Fueron esperados, fueron amados No la mejor mamá Quizás muchas veces las situaciones superaron Pero he tratado de tomar todo lo de Dios y dárselo a ustedes Así que gracias por ser mis hijos ¿Dónde está? Acá, acá enfrente tuyo Bien Quiero decir en esta mañana que le doy gracias a Dios Porque este ministerio permite bendecir los hijos delante del público Esto es algo que a los hombres nos cuesta Generalmente los bendecimos en secreto Pero gracias Bernardo Gracias Alejandra Gracias Pastores Yo sé que Un día me preguntaron Ahí en Bonifacio Darío estaba dando Hijo Darío, te hablo a vos Estabas dando una clase De adoración Y alguien de atrás vino Un pastor y me dice Nito, ¿qué se siente? Y yo dije ¿Vos sabés que lo que siento es gozo? Es gozo cumplido Es gozo de que yo no hice nada Porque si yo hubiera hecho algo Seguramente lo hubiera estropeado Y lo hizo todo Dios Claro que nos guió Claro que nos guió a Mirta Claro que me guió a mí Dentro de mi De mis cosas Y yo sé que No puedo decirte Que no tuve errores Y horrores Darío Y que es difícil ser buen padre Es más No sabemos cuando somos buenos padres Pero si sé una cosa Que atesoraron Atesoraste El amor que te dimos Atesoraste la palabra que te dimos Como decía el pastor Bernardo recién Y pudimos vencer A ese Simón Que traíamos de antes Y pudiste alcanzar Estos sueños hasta acá Y te digo Hijo querido Esto no es nada para lo que viene Yo bendigo tus próximos años Sos y tenés una herencia escogida Junto a Vivi y a Micaela Hay una herencia escogida Que tiene tus nombres Y tus apellidos Néstor Darío Figueiras Díaz Porque esta fue mi compañera Y es Para siempre Tu apellido vale mucho Y Darío Gracias Gracias por este tiempo Que me da Bernardo Yo quiero bendecirte Quiero decirte hijo Que he aprendido de vos Y capaz que este lugar Que yo tengo hoy Y ocupando y bendiciendo Tu vida Tu corazón Y tu ministerio Lo tendrías que hacer vos por mi Y Estos 30 años de diferencia Que te llevo No sé No sé Cuanto tendré que vivir Para aprender algo Más de vos Gracias hijo Te bendigo Gracias por tantos tiempos de lucha Gracias por tantos tiempos de A veces de lágrimas De De cosas que Que pasamos Como familia con vos Y gracias hijo Porque como decía Mirta Sos un luchador Y No se tiene éxito Porque Porque se llega rápido O porque se va muy alto El éxito significa No regresar No regresar Los tropiezos Seguirán pasando Pero El tema es que no regreses Tu éxito está hacia adelante Sos un escogido hijo Hay una Una herencia Elegida por Dios Que también tiene tus nombres Y tus apellidos David Alejandro Figueiras Díaz Esa es tu herencia Y viene camino a ti Porque Dios ya la hizo Gracias por lo que hiciste Gracias porque Hoy puedo bendecir eso Y puedo bendecir tu futuro El futuro de gloria Que Dios tiene para vos Y lo vas a alcanzar Gracias David Te bendigo Amén Tomá de la mano El que tenés al lado Que bendición Que bendición Los cuatro son pastores Es una familia pastoral Y nos han bendecido Grandemente Esto que vos viste Hoy acá Hacelo con tus hijos Bendecilos Bendecilos Hacelos con tus papás Bendecilos Para que te vaya bien Y vivas una vida larga Sobre la tierra De la mano del Señor Yo declaro que Simón Ya no tiene más poder Que todo lo malo Ya no tiene más idealización Que Felipe La palabra Hoy la abrazamos Y hoy vamos a cosas grandes Porque tenemos mente De astronauta Y vamos a pisar Donde nadie se anima a pisar Todo lo que hagamos Nos saldrá bien Declaro familias Salvajemente prosperadas En el nombre de Jesús Amén Iaah Aplausos 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 Gracias.